Música Llegamos al Santa Catalina y estamos con Ramón ¿Cómo andas Ramón? ¿Hace cuánto que estás? ¿Qué kiosco que tenés? Impresionante Y hace más o menos, más de 20 años estamos trabajando acá nosotros ¿Hace cuánto que usted está acá en el gimnasio? Tres años, vendía en otro colegio antes Sí, antes vendía ¿Y qué es lo que más prefieren los chicos? ¿Qué es lo que más compran? Ni de todo ¿Y te toca por ejemplo que traen algunas a sus hijas ya y te dicen? Sí, sigue Ramóncito, sigue Ramóncito, vendía en el colegio Ahí estamos con el señor Salas, ¿cómo andas señor? ¿Hace cuánto que tiene este kiosquito acá en la escuela Santa Catalina? En el colegio Santa Catalina Y sí, exacto, vamos a decir que estamos más de 30 años ya Que hay chicas, bueno, que han sido de, vamos a decir, de jardín y ahora ya son madres ¿Y te dicen por ejemplo, te dicen, mirá, sigue Salas acá vendiendo? El señor dice, vendía cuando yo venía a jardín y ahora lo traigo a usted, entonces ¿qué quiere decir? Contame, ¿qué es lo que tiene acá? ¿Qué es lo que tiene un kiosco básico así de un kiosquero? ¿Vos lo que tenés, por ejemplo, figuritas? Bueno, figuritas y bueno, siempre hay novedades, que hay que buscar la novedad para trabajar con el colegio de nenas Y cuénteme, ¿qué ha cambiado, por ejemplo, entre las chicas de antes y las chicas de ahora? Por ejemplo, ¿qué ha cambiado en el gusto? Y bueno, verdad, a veces, bueno, depende de lo que vamos a preguntar de golosinas, bueno, hay novedades que salen Que hay muchas golosinas, mate, y novedad al tiempo de ellas, me refiero a la madre, ¿eh? Claro, antes no había tanta variedad como hay ahora No, totalmente, no, pero aún con él se conformaban, ¿no? ¿Hay novedades para las chicas, así, huevitos con sorpresas, por ejemplo? Sí, los kinder, o si no, los que están saliendo últimamente ahora también, la manzanita, que siempre ha sido de la venta en los colegios El famoso juguito congelado, semicongelado o sin congelar, ¿cuál es el que vos vendés? Congelado Congelado, porque a veces algunos tienen semicongelado Pero mal congelado, acá se trabaja con juguito congelado, ¿no? Es mal congelado, vamos, me refiero a que estamos trabajando con el que era el cotán Uy, el cotán Que, bueno, entonces lo han pasado a decir el twin La chilata La chilata Ah, eso es fundamental acá en el colegio Y por ejemplo, ¿qué cosa tradicional? Cosa que ya hace 30 años que usted ya tiene, por ejemplo, la manzanita, esas cosas Claro, sí, exactamente, la manzanita, que son cosas en los primeros momentos, ¿no? Sí Bueno, y ahí tenemos esto, así, en sugo Sugo también, tiene sus años La tita Sí, la tita, todo eso, ¿ves? Y bueno, y ahí te vamos a decir, estos huevitos que son los kinder, todo eso, no eran novedad para ellos Claro Ahora sí Y contame vos, contame vos una anécdota ¿Qué te trae esto de vender en los colegios? De que la gente te reconozca, te gusta Y me gusta, chico, trabajo con esto y me gusta Y me da, a veces no hay clase, me siento incómodo en la casa Y por ejemplo, el quiosquero de colegio también es como el padre Porque el chiquito viene a veces muy chiquito y le da dos pesos pensando que es cualquier plata Y usted tiene que controlarlo, darle bien el vuelto, todo eso porque ellos no saben a veces Usted tiene que respetar eso No, es lo que estamos, siempre hemos mirado la parte esa, ¿ves? Claro Ahora, a ver, viene un chiquito de jardín, ponele, ¿no es cierto? Te pillan una colosina, le falta un 15 centavos, 26 centavos, entonces vos lo tenés que hacer Mira, la parte esa es bueno, dale, el chiquito te compre Porque vos, vamos a decir, que vos estás viviendo todos los días de los chicos esa moneda Entonces vos nunca lo perdís Ellos lo hacen inocentemente, no saben por ahí Algunos hacen los pícaros Algunos Sí, bueno Ahí viene el fotógrafo también Fotógrafo tradicional del colegio El tradicional acá No lo reemplaza a nadie Muchísimas gracias señor Salas Hace un gusto, ¿no? Chau